Con esos ojos tristes, que me gritan para las putas, que me hacen recordar. No busques, con llamas en el gas, porque si no nos hemos de llevar, seguro nos vamos a asfixiar. No verás lo que no hay aquí, lo que no hay aquí, lo que ya te di. Olvídate de mí, olvídate de todo lo que yo te di. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!